Comunidad Radio, toda música El tiempo ha llegado, momento esperado El mundo vendía, ven y sueño alcanzar Te vuelvo del vuelo, alcanzo el cielo Como es una cosa, cualquier cosa que diga puede ser como lugar común Pero terminar un proyecto, obviamente si nos destinamos como un platillo es muy bonito Pero no deja de ser triste Y ahorita estuvimos ahí en el Camerino, el crítico, el use of the world Y cada quien tiene la oportunidad de decirle que la gente me ayuda Y lo más hermoso que nos va a hacer de todos La amistad que en algunos casos se reforzó la película Y en otros fue nueva Yo conozco un inventario de poder desde Chiqui Cart Y encontrarnos, como hemos visto, esta vivienda no ha crecido Voy a extrañar mucho porque ya no voy a tener nada que hacer de lunes a domingo en mi casa También voy a extrañar mucho los conciertos Pero sí, pasó de todo dentro de la academia Yo creo que es una competencia donde se enseña un poco del proceso De lo que van a vivir allá afuera Lo que allá afuera no vamos a poderlos ver 24-7 Entonces es una preparación que ellos tienen Y pues ya están preparados Pero sí, yo dije, no, aquí en esta academia no va a haber ni amor No va a haber peleas, nada Porque todos entraron como de súper pasionales Y dice, ay, nos amamos todos Pero después de cuatro meses allá adentro yo creo que pues Oye, ¿y tú crees que sí se pasaron de lanza para el Segui Gibran? Y además, ¿puedes el compartir la conducción con Nadal que es cada domingo? La película, sí Siento nostalgia, la verdad es que lo que viene este que debe sentir mucho nostalgia y me gustaron cualquier ocasión No sé qué? Y no sé qué? No sé qué, yo siento que sí Ah! No, ¿cómo crees? Bueno, realmente, bueno, se pide lo de siempre, ¿no? a la comida yo traigo y los invito a todos a la típica de esquina que es la gente de esta ocasión que está por ahí en la esquina cada domingo teníamos una